Nos vamos a la victoria de la Fiorentina ante el Caliari 2 a 0 Tiro libre de Robiati, un rebote, bate la media vuelta y gol Gol de la Fiorentina, gol de Gabriel Omar Batistuta Toda la rabia contenida y toda la descarga del goleador Que vuelve a marcar Marginado de la nueva convocatoria de la selección argentina Aunque no todavía del partido contra Uruguay El capitán de la Fiorentina regresó a Italia Y lo hizo con toda su polenta goleador intacta Empezó a encaminar la victoria de su equipo Ante 35.000 personas, ante el Caliari de Carletto Mazzone Finalmente por 2 a 0 Ahí está Batistuta resolviendo muy bien en el área Sacando ese derechazo violento, inatajable para el arquero Sardo Los gritos que premian al goleador Después el portugués Rui Costa, la manija del equipo Le dice a Batistuta Mayacelo Llega un poco tarde el delantero de Reconquista Que ha marcado por sexta vez en la campaña La Fiorentina sale De un foso Futbolístico Una acción de Caliari Más peligro había por la bomba de humo Que había caído en la Zona defensiva de la Fiorentina Que por la acción Hasta que el partido se resuelve a 8 minutos del final Cuando el pibe Robiati aparece para rematar Después de la jugada compartida por Oliveira, Rui Costa y Batistuta Robiati, Anselmo Robiati Decreta al 2-0 definitivo Con el que Fiorentina logra que los tres puntos se queden en casa Bien por Robiati, que fue otra vez figura en la victoria de su equipo Extraño botín el hombre goleador No bien